Hola, es un gusto para mí estar con ustedes en el segmento de Mujer y Finanzas, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de la relación con el dinero, las experiencias, sus aprendizajes. Y hoy tengo el gusto de estar con mi Luz Etera. Cuéntame mi Luz, un poco más acerca de vos. Yo sé que todo el mundo te conoce, pero me encantaría que nos comente un poco más acerca de vos. Bueno, mucho gusto, yo soy Milu Cepeda, soy dueña de un medio de transporte exclusivo para mujeres y para organizaciones y empresas. Actualmente ya llevo exactamente más de 10 años de experiencia en la rama de transporte, donde me ha costado poquito a poco ganarme ese respeto dentro de un gremio que normalmente es liderado por varones. Entonces, ¿qué te digo? Ha sido una experiencia única. Vengo de una familia transportista. Mi abuelito inició en este negocio. En aquel entonces yo estaba muy pequeña, pero comencé a ver su legado a través de mi papá, a través de mis tíos y ha sido una experiencia maravillosa en todo este proceso. Y cuéntame Milu, ¿qué te decían tus padres, tus abuelitos que tuvieron bastante influencia en tu vida sobre el dinero? Siempre tuve la ventaja que en el caso mío yo fui creada por mis abuelitos, por circunstancias de la vida me crearon ellos. Mis abuelitos siempre me metieron en la cabeza desde pequeña de que yo tenía que ser independiente y tener mi propio negocio. Ellos me decían, usted es cabeza y no cola. Entonces siempre tenían como ese concepto porque ellos siempre tuvieron sus propios negocios. Mi abuelita tenía una tienda de abarrotes. En aquel entonces mi abuelito tenía el medio de transporte. Entonces ellos como se complementaban. Mientras ella sacaba todo lo que eran los granos básicos, entonces él distribuía a nivel de Bluefield, se iba a la costa. Él fue uno de los pioneros en llevar mercaderías al lado de la costa. Me acuerdo que hasta lanchas tuvieron. Entonces él tuvo siempre esa, ¿cómo te diría? Esa chispa para poder encontrar la oportunidad de negocio. Entonces siempre me miré a través de ellos y siempre me decían, usted tiene que ser independiente. Usted no puede vivir de un hombre. Usted tiene, porque fue lo primero que me decían, usted tiene que tener su propio negocio y no andar pidiéndole a nadie. Entonces me metieron un tanto eso en la cabeza que yo siempre dije, yo quiero seguir los pasos de ellos. No, yo de Milú, porque nos conocemos hace varios años, yo digo que ella vende arena en el desierto y la vende muy bien. Cuéntame Milú, ya con todos esos aprendizajes de ser independiente, ¿cómo aplicaste eso en la administración del dinero en tu vida? Ya cuando empezaste a trabajar, estar en una universidad, toda esa etapa de tu vida. Pues, ¿qué te digo? Tuve como las dos caras de la moneda. Por una parte era mi abuelita, era la económica, la administradora, la que llevaba las cuentas súper bien, perfectas. Lo que entra, lo que sale, lo que vamos a invertir, lo que no vamos a invertir. Ella te hace cálculo hoy, hace 86 años, todavía te hace las cuentas completamente al aire. En cambio, mi abuelito era muy bueno en los negocios, pero era más derrochador. Era el que compremos esto, era más aventado sobre todo. Entonces tuve las dos caras de la moneda y eso me permitió, hasta cierto punto, aprender a hacer un balance entre no pasarse los excesos y cosas así. Entonces, he tenido una muy buena base cuando yo he tenido pegones en el negocio. Es como que, ala, no sé cómo hacer esto o no sé cómo llevar esta contabilidad. Lo primero que hago es preguntarle a mi abuelita. Y los niños de la vida, hace 86 años, ella todavía me orienta en cómo manejar ciertas cosas. Entonces, ¿qué te digo? Creo que tuve una buena base y es importante venir y de pequeño enseñarles a los niños la administración del dinero. No tuve una enseñanza como tal, pero solamente verle el ejemplo a ellos de cómo administraban su dinero, de cómo invertían en los negocios, de cómo ellos miraban una oportunidad de negocio con los que se les presentara. Me acuerdo una anécdota que te digo, mi abuelita lo cuenta, que para el tiempo de los 80, ella me dice, yo, me dice, se me quemó el negocio, pero el terremoto, exactamente para el terremoto fue. Se me quemó el negocio y me acuerdo que tenía unas cajas de pasta de dientes. Entonces, yo vine, agarré un camión de tu abuelito y me fui a venderlas al mercado para recuperar lo que se nos había perdido. O sea, la mercadería que me quedaba, yo necesitaba recuperar dinero. Entonces, toda esa experiencia de ver que ella miraba la oportunidad en donde fuese, entonces para mí fue como que, bueno, hay que agarrarla y le he venido mucho absorbiendo esa sabiduría que ellos dos me transmitieron desde niña. Milú, empresaria, en un mundo donde ha venido a romper mitos, tabúes. Ella tiene una historia donde ella dice que entró y que le dijeron, ¿a qué hora va a venir el conductor? Y le dijeron, aquí está, soy yo. ¿Cómo ha hecho Milú para romper esos mitos y esos tabúes en un mundo de hombres? Y ahora los estás aplicando en ese proceso de ser mujer empresaria. Ha sido difícil, no ha sido fácil. No puedo ser mentirosa y decir, ah, no, sí, qué fácil. No, cuando hablamos del tema de transporte, lo primero que hacen, y más si vos, por ejemplo, te quieres meter a cooperativas para aprovechar las capacitaciones y eso, lo primero que te dicen, ¿y esta chatela? ¿Y esta qué le pasa? Porque obviamente también agarré el negocio bastante joven. Entonces, lo primero que te hacen es verte como rara. Entonces, al principio, yo siempre lo cuento, siempre cuento esa anécdota porque fue algo muy chistoso para mí haber llegado a una empresa y que me dijeran, estamos esperando al conductor, y decirle, sí, yo soy el conductor y no me creían. Dicen, no, pero es que Don Bayron iba a mandar al conductor. Y yo, sí, yo soy el conductor y yo soy la hija de Don Bayron. Porque mi papá tuvo la dicha de que sus tres hijas somos mujeres. Entonces, yo soy su mano derecha en absolutamente todo. Entonces, ¿a quién más le iba a delegar el negocio? Y en aquel entonces yo era más aventada que mi esposo. Entonces, como que era como, no, yo voy a ir. Y él me decía, no, yo voy a ir, tranquila. Y yo le digo, no, yo quiero ir, yo quiero aprender a hacer, prestar el servicio. Entonces, como te digo, no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Creo que uno se va, la misma terquedad y la misma de que no, yo puedo, te va posicionando y ganándote un lugar en medio de un mundo que normalmente es liderado por hombres. Como te digo, al principio es como que una vez me recuerdo que estaba en una reunión de transportistas y nunca se me olvida de que me hacían preguntas hasta por el cambio de aceite. Y cada cuántos kilómetros le cambié. O sea, cosas así como para ver hasta cierto punto a dónde dominaba yo el tema del gremio. Entonces, cosas así me han pasado que digo yo, ala, que denigrante, o sea, que piensan que nosotras las mujeres no podemos necesitar un cambio de aceite. Entonces, pero ha sido una experiencia bonita y única y sobre todo me siento con gusto y dichosa de poder decir de que soy muy poca, en el gremio de transporte, soy una de las muy pocas mujeres que dominamos y lideramos una empresa de transporte. Pero ese no ha sido el único negocio que he tenido en mi luz. Yo he conocido a otros. Cuéntanos un poco más acerca de ahí. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, estaba como pasante en un canal de televisión. Era parte de la producción de ese canal en ese entonces. Y me recuerdo muy bien, pues, de que lo que nos daban de estipendio no era como que mucho. Entonces, yo necesitaba cubrir todo lo que eran los pasajes, los folletos, que le llamamos, de la universidad. Yo ya tenía a mi hijo porque mi hijo lo tuve muy joven. Y entonces, yo necesitaba en ese momento buscar la forma de ayudarme con algo. Y en ese entonces, mi papá todavía no me había dado la confianza de poder entrar a hacer, aunque yo manejo desde muy temprana edad, pero pues todavía él no me había dado esa confianza de poder ingresar a trabajar con él en la empresa. Entonces, hago un negocio. Una señora, perdón, una señora que trabaja actualmente todavía conmigo, ella nos ayudaba en mi casa. Y entonces, un día yo le dije, mira, Johanna, yo pues necesito saber... Ella me hacía, para comer en mi casa, me hacía arroz con leche, jatolío, me hacía tres leches. Entonces, yo llevaba para comer en el trabajo. Y de repente, me recuerdo que le vi a probar a la editora, a una de las editoras del canal, y entonces me dice, Milú, pero está rico, vendelo, que no sé qué. De verdad, le digo. Entonces, llego con la idea de mi casa y le digo, Johanna, vos tenés la cuchara y yo tengo las labias. Entonces, es como que, sí, niña, yo te lo voy a hacer. Entonces, le digo, dale. Entonces, ella vino, me apoyó. Me recuerdo en ese entonces, nunca llegué a pensar que Delipostra se iba a convertir en algo, en una marca posicionada aquí. Pero, como te digo, éramos un equipo en ese entonces y ahí es donde yo comienzo a llevar vasitos de arroz con leche y jatolío al canal. Entonces, me recuerdo que todos los muchachos siempre me encargaban. Milú, vas a traerme en mi lugar los días que llegaba, pues. Entonces, así empezó. Cuando de repente, mire, ya teníamos página, ya la gente me encargaba, ya comencé a crear mi página, le comencé a dar un poco de más forma, comencé a participar en las ferias. Pero sí no te voy a negar de que siempre el transporte estuvo ahí. Entonces, en ese momento Delipostra me ayudó mucho. Hoy por hoy es bastante reconocido por nuestra masa de cacao. Es bastante reconocido. Incluso tuve la oportunidad de mandar productos fuera del país. Es muy reconocido por nuestro pinolío. No es cualquier mes que sea mío, pero tengo la receta de mi suegro que le ha fascinado a todo el mundo, tanto el cacao como el pinolío. Y tuve la oportunidad incluso en aquel entonces de que me llamaban personas nicaragüenses que viajaban y se llevaban el producto hasta Suiza. Entonces, y me mandaban fotos desde allá. Y yo como que no puedo creer, no puedo creer que lo que yo estoy haciendo está fuera del país también. Me llamaba gente que no, es que le llevo a mi hija, es que le llevo a mi hijo. Entonces, el producto se comenzó a ir en ese entonces de esa forma. Del nicaragüense que tenía hijos en el extranjero y que llevaban eso. Entonces, que llevaban ese rinconcito, ese saborcito de nicaragua lo llevaban para afuera. Y más orgullo me daba cuando me decían, es que yo quiero llevar tu cacao. Es que yo quiero llevar tu pinolío. Y incluso el achote se nos vendía bastante. Yo no, o sea, yo no sé, pero mi suegro tiene un arte con las cosas que hace. Honora quien honor merece, ¿verdad? Y él nos daba las recetas y nos ayudaba, mi esposo y a mí. Y el achote se nos vendía bastante porque ustedes saben que fuera del país no tienen la costumbre de utilizar el achote como nosotros. Entonces, se me vendía bastante fuera del país. Y mi luz, mujer, empresaria, transportista, como madre, ¿cómo empieza a transmitir la educación financiera o el manejo del dinero, de los recursos a su hijo? Porque la niña está pequeña. ¿Qué te digo? Las mismas situaciones económicas que vos tenés, las mismas vivencias que has venido teniendo desde niña. Te digo, yo tuve a mi hijo a la edad de 19 años, estaba muy joven. A pesar de que tuvimos siempre el apoyo de mi abuelita, pero pasamos unas necesidades increíbles. Entonces, yo siempre me metí en la cabeza inculcarle a mi hijo los mismos valores que a mí me habían inculcado mis abuelos. Y hoy por hoy yo le digo, nosotros tenemos los tarros de leche de mi hija. Nosotros no los botamos, sino de que vamos guardando monedas, monedas, monedas. O sea, entonces empezar desde algo tan simple como el aborrito de la moneda que te sobró del vuelto y meterlo en una alcancía, en un sanchito y venir a decir, yo sé que esto después me va a servir para tal cosa. Entonces, incluso le hemos enseñado el valor de trabajo a mi hijo. Hoy por hoy ya tuvo su primera experiencia laboral en un comercial de televisión donde su dinerito que agarró lo ocupó para sus cosas personales. Le enseñó a administrarlo. Mira, fue tanto lo que te ganaste. Esto se tiene que usar para esto. Esto lo puedo usar para esto. Entonces, hemos venido dando estos pequeños pasos para él. Al principio no te voy a negar de que él nos preguntaba, pero ¿por qué? ¿Ese es mi dinero? ¿Por qué lo tengo? Sí, pero esa es que tienes que saber administrarlo. Y siempre, en el caso de mi esposo, siempre le he inculcado, guarda tu plata blanca para tu día gris. Entonces, eso se le ha metido tanto a él que siempre dice, mamá, ya mi mesada yo estoy agarrando tanto. Entonces, él tiene ese hábito del ahorro que nosotros los adultos nos cuesta un montón. No puedo ser. Y Milú, ya parado y cerrando, también quiero abordar la otra faceta de Milú, que es de la Junta Directiva de la REI. ¿Qué mensaje les deja a las mujeres que aún están trabajando en ese proceso de administración de recursos, sobre todo del dinero? Yo siempre les digo que se aboquen a las organizaciones que te brindan estos espacios de aprendizaje donde vos podés. Yo te digo, a mí me cuestan mucho las matemáticas. A mí, desde sacar un presupuesto, desde sacar el presupuesto del negocio, te puedo decir de que, digo yo, ala, tengo que aprender cómo lo hago, cómo voy a sacar, cuánto me va a costar el viaje, cuánto me, el combustible que voy a meter, cuántos kilómetros voy a recorrer con ese combustible. Entonces, cuando yo entré a la red de empresarios de Nicaragua, tuve ese beneficio, por ser parte de la organización como socia, no como Junta Directiva, tuve ese beneficio de que la REI brindaba capacitaciones de cómo sacar la contabilidad de tu negocio, cómo llevar tus libros contables, cómo sacar tu presupuesto de tus productos, desde la traída del producto, en este caso del kilometraje, cuánto voy a gastar en combustible para ese viaje, la depreciación del vehículo, las llantas que es del vehículo, luego cada cuánto las tengo que comprar, todo eso lo fui aprendiendo a través de la red de empresarios. No nacemos aprendidas, no es como que, ala, esta madre se la sabe toda. No, señora. Siempre tengo la oportunidad de que siempre estoy buscando esos espacios que me permitan a mí entrar a las capacitaciones, ya sean gratuitas o ya sea que hagas el esfuerzo de pagarlas, donde me permiten ir aprendiendo no solamente de la capacitadora, sino también de las personas que están alrededor mío, que tal vez saben cosas que yo no sé o yo sé cosas que ellos no saben. Como comunicadora he tenido la oportunidad, como te digo, de brindar mi experiencia con otros emprendedores que tal vez no saben del tema, de cómo manejar sus redes, cómo manejar su marca, y ellos tal vez tienen el conocimiento de cómo manejar la contabilidad. Entonces, esa interacción entre unos con otros y esa sororidad entre nosotras mismas, también de apoyarnos y ayudarnos me ha servido mucho. Agradezco a Milú haber asistido al programa de Mujer y Finanzas y también agradecemos a Extraplus Canal 37 por brindarnos estos espacios para empoderar sobre educación financiera. Nos vemos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.